¿Qué hay amigos y amigas y gente curiosa de internet? Bueno, ya está de la noche, solo que me estés viendo, donde me estés viendo Y ya saben, yo sí sé, muy bienvenidos un día más a Rocket League Y como pueden ver, estamos justo, justo en el final de la temporada Justo, o sea, ya, de aquí para Del Rail, ya no hay nada más, miren Estamos en Rocket Pass, a esta cosa le quedan horas, o una hora, minutos básicamente Para que se termine, ya a donde llegamos fue a donde llegamos Y pues aquí está, vamos a jugar, partida privada, no Vamos a jugar unas normales, o bueno Uno contra uno, tres contra tres, Rocket Labs Ok, vamos a jugar Miren Aquí tengo En el competitivo Cambiaron todo para acá, eh Estamos en oro en estos dos En estos dos y en este es tu plata Juraría que Día Nevado lo tengo Lo tenía ya, pero bueno Vamos a jugar un dos contra dos Uy Este todo es más grande por alguna razón No sé, lo veo diferente Uy, pero a ver cómo nos va Ya ¿Hasta qué nivel llegaron, gente? Díganme En mi caso Pues, obtuve lo que quería Que viene siendo el La explosión de gol Que de hecho la traigo equipada A ver si se Si se arma Un golecillo Que hagamos Y se ve A ver Hay que ser Uy Hay que ir tranquilitos Y despacitos Como canción de Como canción de banda Y ahí está ¿Ven? Saqué la explosión de gol Con eso Me voy más que feliz y contento Me preguntarán ¿Por qué no 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 Rushaste por el Por más niveles Eh, siendo sinceros No No sentí necesario Además Como ustedes saben Rocket League No es como que O sea Si lo juego Se nota Pero No es No es Un juego El que le dedique Muchas horas Por algo me ponen Con noobs Con bots Nah No son bots Porque diría bot De hecho En este juego Si dice bot Para aquel pendejo Que dice Eso apuras bots Chingas a tu cola Bueno Ya No voy a decir nada Ya no voy a decir Nada más Eh Señor Por favor Hago un saque Ingón Pero bien Ingón Uy Uy Nos lo llevamos Con permisuito Vato Te dejé Un pasesote Obviamente Si no quieres Obviamente Si no lo quieres Tomar Pues adelante Va Pero Vato Esta Quítate Me chingara Tu cola Lo tuve Enfrente Y no Ay carajo Me estresa Me estresa Que hagan Que hagan Eso Ustedes Vieron Gente Se lo dejé Para que Se lo hiciera Y el vato No Epa Ahí está Se lo dejó Para que Se luzca Y la riega Le doy Una oportunidad Y la zurra Es más Voy a procurar Que el sujeto Anote Que pedo Porque me está Dando errores De red Bueno Se va ahí O que pedo Tiene un buen Pin Buen Buen pin Tienen No sé No entiendo O sea Bueno Si ya se fue Uno Falta el otro Me llevo Esto O sea Está jugando Uno Contra Dos Bueno No Uno Contra Dos Está jugando Le pusieron Un bot Porque el otro Se fue No hagan eso Gente Si se van A salir De la partida Mejor Ni entren Ay No Ah Carajo Sí Eso puede Ser Bueno No me voy A quejar No me Quejaré A ver A lo mejor El sujeto Ya despertó Y No Vete Es Neta Vámonos Para allá Vato Te la Dejo Eso Bueno Eso No Ahí está Sé Que Se ve Mal Pero Y no Entra Nadie Más Qué Onda Es Por el Fin De Temporada O Aquí Estamos Jugando Rocket League No Idiotas Estás Viendo Que Yo Voy Por A ver Es Neta O sea Está Viendo Que Vejo Yo Por Él Ese es Autogol ¿Verdad? Sí Fue Un Autogol Ese sujeto Es un Pendejo Porque Tiene Pues Wow ¿Verdad? No Voy a decir Nada Miren Rocket League Que es Rocket League Así que Por algo Hay una Una interacción Que dice Tisis Rocket League Ya que se termine Por favor Molesto 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 Listo Dejámoslo así Bien Bien Me dan 70% De XP Extra Nos llevamos Esto Aceptamos Esto Y Nos Salimos De aquí Gente Vamos a Terminar Con unos Drops Según yo Vi Una Que era De Bueno No hay Ninguna Bueno Eh Bueno Vamos a Terminar Con los Drops Vamos Al Garaje Y Hay Tres Drops Así que Pues A ver Que nos Sale Y A ver Como Que es Lo Que viene Para La Siente Temporada Quiero Pensar Que van A pegar Algo De Esto Con Lo De Lindas Que Con Lo De Fortnite Del Razor Que Metieron O Que van A Meter Es La Mima Pero Con Otro Estilo No Maman Con Otro Color Es Una Tranza Eh Vamos A abrir Uno Más Y En 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 Que Cabe Cabe Que Quiero Ruedas O sea No Mames Pero Bueno Eso es Todo Por El De Espero Les haya gustado Si Intertenido Yo soy Samu Cuídense Mucho Nos vemos mañana Con un video de random Que ya tengo Más o menos La idea De que Va a ser el video random Y Nos vemos La próxima semana Para la nueva temporada De Rocket League Y Lo Nuevo Que Va a traer Cuídense Mucho Yo soy Samu Y Que Si No Nos Vuelvo A ver Buenos Días Buenas Tardes Y Adiós Y Dice Vuelta La nueva temporada Jejeje